Sin tu amor estoy perdido, y mi alma llora por ti, si te fuiste de mi lado, fue para hacerme sufrir. Mi corazón si te quiere, y mi alma mucho más, y si tú me abandonaste, por mi pobreza fatal. La, 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 la Para romper el hielo de este muro de silencio Dame corazón envuelto en un regalo Para no dejar de amarnos Dame un poco más, yo te lo pido Antes de que no haya solución Dame un poco más que un beso Ese simple pegamento Que repara el sentimiento Dame un poco más de adentro De quedar en los recuerdos Lo que importa es el momento Dame un poco más de todo Dame un poco más de ti Vamos activando Engancha Esto es Como Zuna Claro que sí Siente Andy Por Dios Pídeme la luna En mi caso pídeme la cerveza Los asistentes Las horas más lindas La paso contigo, sí No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño, sí No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme la estrella Hasta allá Mire Más nunca me diga No te quiero más Porque tus palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida Te demostraré Cuanto yo te quise Cuanto te amaré Tuvete y ha sido para mí el amor Llega lo más lindo que me ha dado Dios ¿Y cómo será? Y suena bien Claro que sí Bastante Ahí no me compadre Suena bien, Garni, ¿no? Bastante bueno, ¿eh? Oh, manso Trásico No, por favor Trásico Si no lloras con esto Ya no lloras Ey, Chupel Písel de alas Tanto tiempo sin verla Ya no aguanto más Párese, por favor Voy a comprar flores para mi amor Y fui Manecando Y él tirando En lindas flores Seguí Sí, 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 sí Manecando Y él llorando Con sus flores Sígueme Ahí va Palmas Y cómo suena Programa de voz Día que salí Día que salí de casa Mi mamá me dijo Dijo Ven aquí Puso su mano en mis cabellos Me miró al oso Comenzó a hablar Por donde vaya Yo te sigo Con mi pensamiento Siempre en donde esté En mis oraciones Y un adiós Le pediré Que tu pasas Y lo diré Yo sé que ella Nunca comprendió Por qué motivo Yo me fui De allá Pero ella sabe Que los hijos Crecen Y se vuelven Pajaritos Quieren volar Yo no quería Continuar allí Pero el destino Dijo Tú Te irás Con la mirada De mamá La puerta De que lloran Con sus bendiciones Ahí va Ahí va Y cómo suena Hay uno más o no Da para uno más No he enganchado No he enganchado Ahí va Muy bien ¿Cómo suena? Va Sábado por la noche ¿Qué más vas a hacer? Prendete a cómo suena Gasolina, muchachos Medicina de amor Quiero decir Porque tú eres La mujer Que me puede curar Mi cáncer de amor Que tan mal me porté Mi corazón Que me tienes Tanto rencor Que te cuidaré Y te guiaré Esta canción va dedicada Especialmente para una mujer Esa mujer que ha acabado Con mi vida y con mi alma A esa mujer yo la llamo Mujer cobarde y traicionera Y no sabe la vida del hombre Y termina así De esta manera Otro año pasó Moriendo hoy No lo olvides Mi corazón Yo te cuidaré Y te guiaré Yo no estoy aquí Pa' ver si puedo Porque puedo Estoy aquí Dicen hoy No tengo miedo Dices vete Yo me quedo Hasta que digas Que sí Y las palmitas Pa, pa, pa Y cómo suena Cómo suena, eh Noche el sábado O sábado por la noche Ponelo si quieres Ya Claro que sí Ahora Se te va a calentar Ya, ya, ya ¿Me va a acompañar? Ah, obvio Si me va a acompañar Ahí está Dicen que habla mal de mí Pero no hablaste conmigo Ya que ni te conocí Solo al verte decidí Que voy a vivir contigo Ahí te viene el celular En tu foto de Instagram Coqueteándole a un espejo Yo te voy a recordar Que la que busca un Superman Termina con un pendejo Aprovechate de mí Cualquier parecido Soy todito para ti Pura coincidencia ¡Epa! Ahí va Y cómo suena Vamos arriba, arriba, arriba En el teclado de la computadora Claro, se toque ahí Y lo posible Y lo posible no todo ¡Ja, ja, ja, ja! Victoria Victoria Desde que te marchaste Deje de vivir Si me ves Llévame contigo Que hasta el mismo cielo Yo te de seguir Victoria Te juro que mis manos Se claman tu piel Quiero ver Tus ojos hermosos Tus labios de miel Tome, no tengas miedo En todos mis sueños Yo quiero tener Gracias, distribuido a San Jorge Victoria 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 Olvidar tus besos No se va a poder ¡Epa! ¡Ahí va! ¡Esa! ¡Vamos, vamos, vamos! Y cómo suena Activamos Y claro que sí Que vayan etiquetando Al que le dedican los temas Claro Un amor Olvídate Un amante ¿Quiere etiquetar a alguien? No, no sé usted ¡Ah! No encuentro amor en casa Suele pasar Yo tampoco Tendré que buscar la ruta ¿Cuál? Nuestro amor Hacia Mute Hacia Mute Y la culpa es solo tuya Voy a beber de bar en bar Por las altas madrugadas Procurar otra pasión Dejar la pasión errada Voy a vivir mi propia vida Olvidar lo que pasó Solo no quiero volver A convivir con ese amor Ahí va Ahí va Y cómo suena Suena bárbaro Pache, tranquilo Esa Por Dios Por Dios Entre las cosas Alcora Alcora ¿Por qué te marchas ¿Por qué te marchas? ¿Por qué te marchas, abuelo? ¿Por qué te marchas de casa? Sí Dime si ya no los quieres Dime, abuelo, ¿qué te pasa? ¿Todo más? Y dos Y dos también Son se pregunto Claro Rubén el Apache En vivo Como suena Primer programa Mamá Aquí estamos aún Si se apaga la luz No tengas miedo Quizás Como dijiste tú Hoy desde el cielo azul Nos estás viendo Mamá Estamos orgullosos De ti Luchaste hasta el final Luego abriste las alas Hoy quieres volar Dices que Dios te llama Que no hay marcha atrás Y nos duele en el alma Que tengas buen viaje Anda, vete tranquila No tengas pendiente Tú nos protegías Con uñas y dientes Espera mamá Te queremos dar Un beso en la frente Hoy te adelantaste Ni modo así es la vida ¿Qué vamos a hacer? Esta despedida De veras que duele Llenarte de besos Decirte hasta luego Y de pronto no verte Que tengas buen viaje Te damos las gracias Por querernos siempre Mamá Aquí estamos Si se apaga la luz No tengas miedo Quizás Era en el baile Que se dejaba el fondo blanco Luchaste hasta el final Luego abriste las alas Hoy quieres volar Dices que Dios te llama Y que no hay marcha atrás Esa es la vibra Ellos tienen la magia De volvernos locos Y son los que nos hacen reír Es cierto de repente Hay muchos libros rotos También una carita feliz Qué cuento se ve el patio Sin los niños Por eso Por eso si no escucho Sus gritos Me pregunto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por ello claro Que vas a la guerra Por ello te la rifa Donde quieras Nunca digas que no Y en donde estaba yo Que ni cuenta me di Cuando el tiempo pasó Esa es una partita ¿Qué tal mi amor? Qué sorpresa la de encontrarte ¿Cómo te va? De más Hace tiempo que he deseado hablarte Quería saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven junto a mí Ven junto a mí Ven junto a mí Ven aquí Cierra los ojos Y juntitos Recorremos Aquellos días Feliz año pasado A esta hora yo no sé Cuando tocábamos El cielo con las manos Yo enamorado Tu enamorada Cuando tu cuerpo Con amor Se alimentaba Cuando el invierno Era nuestra primavera Cuando reías Y también Cuando llorabas Como te amaba Como me amabas El de los iracundos Claro Sí, le sentí El acorde Hace frío ya Hace frío ya A mí me hace calor Y si seguimos Sí, sí Claro Está complicada la compañera Está complicada la compañera El sol en el invierno Muy temprano Se irá Y tú no estarás Y tú no estarás La noche ya desciende Con su manto frío Sobre mí ¡Ay, qué frío da! ¡Ay, qué frío da! Bastaría en tus caricias Para darme la alegría Y de entonces Si te amaré Lo que es la vida Sin un amor Es como el agua Que del viento Se llevó Y llega un viento Me pega en el coro Un viento frío Como la soja La esperanza La llevó Que es la vida Sin ti Si tú no estás Ahí va Ahí va Así cerramos El primer programa Y cómo es esto, Ariel Y cómo suena Claro que sí No me pregunte más Que ya ni sé Cómo se llama el programa Un viento, ¿eh? Un viento Más como piña Voy Voy a soñar Voy a soñar Contigo esta noche Te voy a amar Te voy a amar En mis sueños esta noche Va Va a ser difícil Aceptar y no poderte ver Va Va a ser difícil Aceptar que nunca te tendré Tú eres rica Y llevas una vida noble Tienes todo lo que tú deseas Jamás vas a querer A un Apache tan pobre Yo simplemente Con mi guitarra Canto canciones Pero vivo soñando en tocar Las cuerdas de tu corazón ¡Uno más! ¡Va! ¡Va! ¡Por Dios! Es el tema, Ariel Un viento, ¿eh? Un viento Pasarán los días Sí ¿Qué más? Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Nunca Nuevas ilusiones Habrán en mi vida Cante dos días Si tú me soñaras Allí yo estaría Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Ahí va ¡Uno más! ¡Esa! ¡Vamos! Esto es Como suena Gracias por recordarme Por las dudas No, por favor Quítenle esto a Ariel Por favor Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Lo vendo por embostero Porque me han pagado mal Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Y como suena Un viento Un viento Solo un caño Un caño Un viento Es Es caño El viento Es lo mismo Es casi lo mismo Y para ustedes Yo creo que sí Se acabó Y se acabó Se acabó Un viento Un viento Un viento Un viento